La Riva Corazón, déjame sufrir, corazón, corazón, déjame llorar, corazón Soy triste, estás y te sientes desfallecer, el dolor poco a poco te matarás Si muy triste estoy, me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a beber Si tu mano estoy, no quiero estar, si tu mano estoy, no sé qué va a pasar Si tu mano estoy, por ti, por ti, sin grato Si muy triste estoy, me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a beber Si tu mano estoy, me pongo a beber, si tu mano estoy, no sé qué va a pasar Chica, chica, es un grito Para mis hermanos de toda Bolivia, levanten las manos Las manos arriba, eso Las manos arriba, eso Las manos arriba, eso Marieta Minero San Cristóbal Río Valle Llevo San Emilidades E hijos Cruz Medelí Y no salí Cintura, cadera Eso Cintura, cadera Eso Cintura, cadera Eso Ahora Nunca está pasando el tiempo, más y más te voy amando No puedo vivir sin verte, si no estás siempre quemé No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre Mórate chiquita, mueve Mórate chiquita, mueve Ahí Pasión y música Sentimiento y amor Para todos ustedes Chicaditas Guapísimas Sigan bailando Sigan cantando Con la rima Mórate chiquita, chiquita Vamos Senta Éxito, te lo bonito Salva para ti No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre Sigan bailando, sigan gozando con la rima Somos la rima para todos ustedes Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Una guantacita, guantacita Una guantacita, guantacita Una guantacita, guantacita Mamacita, sim Se acabo Ei